Vamos a darle, cuidado Mafia, vamos a darle, este es mío, perfecto, 28 bajas con esta Ah, mira nada más a quien tenemos aquí, que te pareció ese cuchillito, eh, te gustó Lo saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de esta sección en mi canal La cual dedicamos a analizar las distintas armaduras, los distintos trajes que se han implementado en Modern Combat 5 Eh, ya tenía un poquito abandonada esta serie, al igual que mi serie de Con el Arma Pro Sin embargo, aquí estoy de vuelta para retomarla nuevamente Sabemos que no estuve subiendo gameplays en live por el simple y sencillo hecho de que pues no tenía en qué grabarlos Básicamente, no tenía dispositivo, se me había roto el dispositivo, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo por Twitter que a mí todo me pasa Primero me cierran el canal, luego se descompone mi PC, luego se descompone mi móvil Y pues no sé qué sigue, ¿no? No sé si me voy a quedar sin voz o algo por el estilo, ¿no? Me voy a quedar sin Wi-Fi, me dijeron por ahí en Twitter, ¿no? Pero, ok, aquí estamos de vuelta intentando retomar esta serie también Que la verdad es que me quedan aún algunas armaduras por ahí que analizar Y hoy toca analizar una de esas armaduras que es de alguna clase en específico No como la armadura de, por ejemplo, Tóxico o Lobo Que la podemos utilizar en absolutamente cualquier clase Esta armadura no, esta es exclusiva de la clase del Soldado Y en efecto, estamos hablando de la armadura de Anubis El traje de Anubis, ¿verdad? Excelente ahí Como pueden ver también llevo la PR39 Un arma bastante polémica que dice por ahí la gente que es de Nob Yo no opino mucho ahí en ese tema, la verdad La verdad es que yo nunca utilizo esta arma Eso hay que decirlo Si tú te pasas por mi canal Creo yo que el único gameplay que tengo con la PR Es el de, con el arma Pro La vez que me tocó analizar su versión Pro Creo, si no estoy mal, creo que esa es la única vez que la he utilizado Sin embargo, pues por eso mismo decidí utilizarla Porque me han pedido ustedes bastante que la utilice Y pues la verdad es que nunca, prácticamente nunca lo he hecho Así que dije, mafia, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar esta arma? Y también vamos a ver un poquito otra cosa que me hizo decidirme por esta arma También la vamos a estar viendo en el transcurso del gameplay, ¿verdad? Entonces bien, vamos a comenzar con esta armadura Que la verdad es que es bastante buena No te voy a mentir Últimamente la he utilizado bastante Porque he de decir que esta es mi cuenta principal Esta cuenta no me la prestaron Yo tengo esta armadura Y si la utilizo Porque la verdad es que tiene unos buenos beneficios Y unas buenas habilidades Para comenzar yo creo un poquito con el análisis Con el review de la armadura Vamos a hablarles un poquito de lo que viene siendo la habilidad de traje Que la habilidad de traje se llama Cuidado por ahí Vamos a darle a este Y me acuchillan La verdad es que ya venía mentalizado Yo ya estaba preparado psicológicamente Para los cuchillos que iba a recibir en la partida Porque obviamente no llevo el traje de legión Así que pues no me sorprende tanto ¿Verdad? Entonces te estaba diciendo ¿No? Que la habilidad de traje Lo que hace Es que reapareces 4 segundos antes Como tú ya viste Me acaban de matar Y en un 2x3 Reaparecí Lo cual es una gran ventaja La verdad es que sí Porque prácticamente te ahorras Te ahorras muchísimo Para reaparecer No sé si son 6 o 7 segundos Los que tardas en reaparecer Cuando te matan Sin embargo Ahorrarte 4 La verdad es que son Muy pero muy vitales Imagínate Ponle tú que Te maten 10 veces en una partida Con esta habilidad Ya te ahorraste 40 segundos de juego Y en 40 segundos Puedes hacer muchísimas cosas Así que Pues es una excelente habilidad Esta ¿Verdad? También hay que decir Que es la habilidad de traje Para la cual se necesita Obviamente recargar Con polvo de diamante O con águilas Ya que Mientras más utilices el traje Pues esta habilidad Se va a ir desgastando Poco a poco Y tienes que pues Rellenarla No para poder seguirla utilizando Cuidado con este Que me va a dar por aquí Y se queda parado Esperando a que lo mate ¿Verdad? Por supuesto Ahí está También yo creo que Vamos a hablarles un poquito Sobre lo que viene siendo El beneficio de traje Y el beneficio de traje Lo que hace es que El Berserk Berserk Creo yo que así se pronuncia Y si no se pronuncia Pues no me importa Lo que viene siendo Absolutamente nada Así lo voy a decir yo El Berserk Aumenta un 25% Más De lo que ya pues Aumenta De por si ¿Verdad? La habilidad de Berserk La verdad es que Esto está excelente En la cabeza Perfecto Esto es excelente Porque Es una habilidad Que yo no utilizo mucho Para los que no sepan Que es el Berserk Probablemente se los está dejando Aquí en la pantalla Es una habilidad Que tiene exclusiva La clase del soldado Que lo que hace Es que el daño Aumenta un 25% Entonces pues con esta habilidad Del traje Pues ese 25 Se multiplica Entonces es un 50% Ok Ok Entonces es un 50% El daño extra Que hace esta armadura Lo cual es pues Prácticamente una bestialidad ¿No? Sinceramente O sea que viene Muy pero que muy bien Algo chetado ¿No? Algo chetado La verdad es que si Entonces pues Esto viene siendo De verdad Por favor Dejen Dejenme hablar Mínimo Por favor Yo sabía Como les digo Que me iban a cuchillar Pero no me imaginaba Que tanto No me imaginaba Que tanto La verdad es que no Ok Cuidado por aquí Vamos a dar Creí que lo iba a matar Ya ahí está Perfecto Por aquí viene este Lo sorprendemos Por aquí por este lado Vamos a darle Ahí está perfecto Ok La verdad es que Entramos cuando la partida Creo que ya estaba comenzada Sin embargo No me preocupo tanto Porque llevamos la PR 39 Bueno en teoría No se me debería Dificultar mucho ¿No? Ya que pues El arma está súper chetada ¿No? De 4 disparos Bien dados Mata Así que Pues no se me debería Dificultar demasiado ¿Verdad? Entonces bien Vamos a ver que tal Ah yo creo que Si hay que hacer las 30 bajas Fácil La verdad es que Los enemigos están cooperando Pero demasiado es poco Demasiado no Lo siguiente Por aquí va a subir este Vamos a darle Cuidado Mafia Vamos a darle Este es mío Perfecto 28 bajas con esta Ah Mira nada más ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué te pareció ese cuchillito? ¿Eh? ¿Te gustó? Me la cobre La verdad es que Ese me había cuchillado Antes ya Terminamos la La partida Con las 30 bajas 33 La verdad es que Los enemigos que teníamos En la partida Contrabajo Y se movían Así que yo creo Que vamos a buscar Otra partida Ya que Pues estos enemigos Están demasiado fáciles ¿No? Vamos a ir a otra partida A ver si se unen Unos enemigos Pues un poquito más Un poquito más Movidos Entonces Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Y nos metieron En el mapa De punto estratégico Un buen mapa La verdad es que Si me gusta Se podría decir Ya no me da tanto lag Como en un principio La verdad es que Hace mucho Cuando recién se implementó El mapa Me daba muchísimo lag Cosa que Con el tiempo Se fue quitando También hay que decir Que ahora mismo Modern Combat 5 Me está dando Un excelente rendimiento La verdad es que si Así que pues No me quejo Prácticamente Somos solamente 3 personas en la partida A ver si se conectan Un poco más Porque he de decirte Que estoy grabando Un poquito más temprano De lo que generalmente grabo Y se me hace extraño Porque siempre cuando grabo Muchísimos de mis suscriptores Se unen a mis partidas Y muchísimos de ellos Son muy pero que muy buenos Cuidado por aquí Que me están dejando Rojísimo Casi me mata Creo que el de un suscriptor Por hecho De hecho Quise decir por eso Y de hecho Al mismo tiempo Y salió el resultado Pues por hecho Verdad Hashtag Hashtag por hecho Entonces Cuidado por aquí Mira lo que les digo Ahí está uno ya Con el traje de peligro Generalmente se unen Mis suscriptores A mis partidas Y la verdad es que Son muy buenos No quise tirar esa granada Se me escapó Tengo muy cerca El botón de granada Del de disparo Y a veces accidentalmente Presiono el de granada La verdad es que No soy tan granadero Como piensan en la cabeza Cuidado ahí Y me dejó súper rojo Nuevamente La habilidad del Del tóxico Que está Está súper la habilidad Si tú no has visto El review que yo le hice Al traje de tóxico Te lo voy a dejar Como video recomendado Para que pases A darle un vistazo ¿Verdad? Entonces bien Ya se unieron ahora Si jugadores buenos Que era lo que estaba buscando Porque últimamente Intento jugar con Pues jugadores De nivel 100 Para arriba Un poquito ahí Para que no me vean Matar tanto Novato Es una palabra Que no me gusta utilizar Mucho novato Pero creo que Está bien O sea No es despectivo No digo la palabra No Porque esa palabra Si la odio Así que Pues es una manera De referirme Cuidado por aquí Porque este parecer Me va a dar Ok Ya me dejó rojo ¿Qué? Dios Me está dejando Me están dando Ok Ok Vamos de ahí Porque este me va a dar Se me hace que viene por aquí Lo sorprendemos Ahí está perfecto Ok La verdad es que con la PR No te metas con la PR Porque Como te digo La PR en un versus Está difícil Pero difícil ganarle Ahí está Perfecto Excelente Ok También algo que tenía que decirte Que te lo mencioné En la anterior partida Cuidado por aquí Vamos a darle Vamos Derecha Izquierda Ahí está Ok Algo que te quería mencionar Es que también escogí la PR Porque sabemos que lo que más carece Esta arma Viene siendo el cargador Ok Me dieron El cargador es lo que más carece La PR Entonces Algo importante A destacar De la armadura de Anubis Es el casco de Anubis Ok Que viene pues obviamente Ya implementado por defecto En la armadura Ya que la habilidad Del casco de Anubis Es que en las partidas De todos contra todos El cargador aumenta Un 50% El cargador es un 50% Más grande Lo cual pues es un super beneficio Con armas que tienen cargadores pequeños Como pues por ejemplo La PR Y me dieron Le estaba disparando desde antes Y me alcanzó a matar Que mala puntería tengo Entonces Si Por eso es que la estoy utilizando también Para aprovechar un poquito Esta habilidad Y sacarle pues el máximo provecho A esta armadura La verdad Exprimirla Sacarle todo el jugo Básicamente Entonces vamos a darle a este Que está por aquí Si es que puedo No No pude Ok Creo que Me están poniendo Lo que viene siendo Un poquito fino Verdad Aproximadamente Un poquito nada más No creas que mucho Por aquí viene Ahora si le damos Vamos Perfecto Y me matan otra vez Por favor Déjenme Déjenme tranquilo Estoy No sé si No sé si no sepan Que estoy grabando un gameplay Pero pues Lo estoy haciendo Así que Pues de favor Déjenme Vamos a darle Vamos mafia Mafia Esa puntería Mafia Casi me funden otra vez Ok Ahora si Tengo que confesar Que se me está dificultando Un poquito más Un muchito más Verdad Un muchito sería la palabra Indicada La palabra correcta Pienso yo Ok Vamos a darle Este que está por aquí Si es que Si es que mi man Que me lo permite No Que que mala De verdad Creo que no debí haberme salido De la otra partida Donde estaban los chicos Que apenas se movían Creo que me debe haber mejor Quedado allá Porque aquí si me estaban Fundiendo Aproximadamente un poquito No Un poquito Un poco más De un poquito Ok Ahí está Ok Entonces Vamos a ver si alcanzamos A quedar de primeros Por lo mínimo De partida Porque el del segundo lugar Me iba presionando los talones Con 10 bajas Yo llevo apenas 12 Mafia Que puntería es esa Por favor Mafia Deje de fallar balas Entonces que Vámonos de ahí Porque me van a dar Eso fue mi touche No fui yo Ese fue mi touche Que no No cooperó conmigo Verdad Cuidado Ahí está perfecto Ok Entonces Yo recomendaría Utilizar esta armadura Más que nada En los todos Contra todos Por la habilidad Antes mencionada De la armadura De la armadura Del casco Del casco De anubis Que te proporciona Un 50% de cargador La verdad es que me parece Excelente Excelente No Lo siguiente Ahí está Me parece excelente Porque si es una gran ventaja Y más con armas Como te comento Que tienen un cargador pequeño Como por ejemplo Esta La verdad es que si viene Muy pero que muy bien Aquí Lo sorprendemos Vamos Ahí está Perfecto Ok Entonces pues si Si me parecería Una buena opción Eh Buena opción Para utilizarla En los versus En todos contra todos Más que nada Que es donde yo He de decir que más la utilizo No la utilizo tanto En batalla por equipos Aunque batalla por equipos Es lo que más juego No es lo que más me gusta jugar Sin embargo Cuando me meto A todos contra todos Pues procuro utilizar Eh Esta armadura Ya que prácticamente Mira Otra vez me pasó Lo de Lo de la granada Que Que intento apretar El botón de disparo Y aprieto accidentalmente La granada Tal vez me digas Mafia es que tienes El botón de granada Inmensamente grande Ridículamente grande Y quizás tengas razón Pero lo que pasa Lo sorprendemos Y Y No le di Cuidado que sale otra vez Vamos Perfecto Ok Ok por aquí Por acá Casi me funden por atrás No me he dado cuenta Entonces Eh Tengo el botón de granada grande Porque lo tengo así Para poder deslizar bien A la habilidad De 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 las distintas clases No Por ejemplo Al verse De aquí del soldado Porque Si lo tuviera un poquito más pequeño Pues no me da El suficiente tacto Como para deslizarlo Y termino apretándolo De todas maneras Entonces pues Prefiero tenerlo así Y así no fallo tanto ¿Verdad? Eso es lo que quiero decir Cuidado Ahí está perfecto Está por terminarse la partida Y creo que si nos vamos a ir Con la victoria Así que Por mi excelente Vamos a intentar cuidarnos De que no nos vayan a alcanzar De último momento Ok Entonces Eh Bien Sinceramente Ya para concluir un poquito Que ya está por terminarse La armadura me gusta bastante Y Tanto es así Que la llevo en mis equipamientos Es uno de mis equipamientos La utilizo generalmente Con la COG En su versión normal Ya que como te digo Pues Yo no tengo la PR En mis equipamientos Vámonos de ahí Mafia ¿Qué? Otra vez fue mi touch Tampoco creen que fue mi puntería Mafia ¿Te salvas? Ok Ahí está Nos terminamos salvando Al final de cuentas No nos fue tan mal No nos fue tan bien Tampoco Pero terminamos de primeros Que es lo que importa Un saludo para los chicos Que estuvieron en la partida Que creo que son suscriptores Así que pues Si lo son Un saludo Y si no lo son También Espero yo que el video Te haya gustado Yo me despido No se metes a hacerte La pregunta del día Que obviamente sería ¿Qué tal te parece a ti Esta armadura? La pregunta clásica De esta sección Me gustaría que me lo dejaras En el área de comentarios Si el video te gustó Te voy a encargar un like A la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Si aún no estás suscrito Ya que cuenta la leyenda Que si tú te suscribes A mi canal En el próximo paquete Que abras Te va a salir Toda la armadura De Anubis Completita En un solo paquete Completita Así que ya sabes Recuerda que subo Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything We know How do you stand With the change We know We know We know We know We know